Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecno PC Sistemas de Ecuador. En esta ocasión le vamos a decir por fin, adiós a Optane. Adiós a Optane, esa tecnología basura en lo personal, en criterio personal, que encima era carísima y que jamás acabó por resolver ningún problema. Analicemos un poco el tema del Optane. Optane fue presentado en el 2017 justamente con el objetivo de enterrar al clásico disco duro tradicional y serle un frente muy competitivo a la unidad de Estado Sólido, pero no logró ni una ni otra cosa. Es más, ni siquiera se acercó a hacerlo. Y ahora Intel por fin se rinde y anuncia que va a cerrar esta división. En lo personal creo que es una excelente decisión. Optane era más rápida, sí es verdad, lo es, pero es extremadamente costosa de producir en relación a las unidades de Estado Sólido que ya manejamos hoy en día. La tecnología de Intel demostró desde sus inicios que ciertamente planteaba mejoras interesantes para el segmento de las memorias no volátiles, pero tenía dos problemas de partida. El primero, que solo estaba soportado para computadores muy puntuales o específicos y modernos, que cuenten con la tecnología de soporte para los M.2 de Optane, algo que fue solucionado con el tiempo. Y el segundo, que eran unidades carísimas, con un precio de GB muy superior al de los clásicos SSD, que por cierto, eso jamás lograron solucionar. Nunca fueron tampoco un sustituto real de las unidades de Estado Sólido. Y es más, Intel jamás lo planteó de esa forma. Es lógico, sabiendo su coste y limitada capacidad, sino como una especie de caché para unidades de disco duro tradicional. Es decir, teníamos nuestro disco duro mecánico y la unidad de Optane lo que hacía era acelerar los procesos más comunes o las tareas más comunes que ejecutábamos en nuestro disco duro, haciéndonos entender que nuestro computador prácticamente había duplicado o triplicado su velocidad. También quisieron ponerlo como compañero aliado de las unidades de Estado Sólido, pero lamentablemente la cosa cobraba aún menos sentido. Tomemos en cuenta que una unidad de Estado Sólido con tecnología NVMe y un Optane pues ya manejan prácticamente velocidades similares e incluso las unidades de Estado Sólido, gracias a las tecnologías de los puertos PCI Express 4 y 5, o sea 4.0 y 5.0, que bueno, la de 5.0 aún está por cuajar, están ofreciendo tasas de transferencia de datos espectacularmente brutales. Entonces no tendría sentido tener una absurda tecnología llamada Optane acompañando a una unidad de Estado Sólido para que la haga más rápida, cuando en realidad la ganancia sería de por menos del 1%, lo cual no tiene sentido, lo mismo que nada. Al menos yo creo y sigo creyendo que Optane jamás fue y jamás va a ser ningún tipo de solución, tomando en cuenta que Intel incluso quiso trasladar estas unidades de caché no volátiles hacia el segmento de servidores o líneas corporativas. No lo sé, querían combinar también esta tecnología o hacer una tecnología combinada cuando yo hablé sobre el disco duro y el Optane o la unidad de Estado Sólido más Optane, pues creo que lo querían hacer algo así como una especie de evolución de los famosos Fusion Drive de Apple que combinaban un disco duro clásico tradicional mecánico con memorias Flash NAND que actuaban también como una caché para acelerar el acceso a los datos más frecuentes. Bueno, creo que por fin Optane nos dice adiós y tras este anuncio, ahora Intel ha decidido que deja de desarrollar esta tecnología para siempre, por fin. Yo creo que sale más barato que envíen de fábricas los computadores que ya vienen con puertos M.2, creo yo con una unidad de Estado Sólido NVMe sale más barato que meter una porquería de Optane más un disco mecánico, no tiene mucho sentido, pues los costos de un Optane sí son bastante altos al final en relación a poner ya de una vez una unidad de Estado Sólido. Y hay que decir también que pues en el informe trimestral del 2022, Intel ha decidido liquidar todo lo que tiene que ver con Optane, su desarrollo, su diseño, su producto y su estrategia, e incluso destacan que el Inventor que ha quedado sin venderse ha provocado unas pérdidas de 559 millones de dólares. Que bueno, para Microsoft eso es como que para nosotros se nos cayeran 5 dólares, no es nada para Microsoft. Pero en sí, si lo vemos desde el punto de desarrollo, investigación y todo, creo que Optane pudo haber servido para mejorar el desarrollo, el diseño, la estructura y la arquitectura de las nuevas unidades de almacenamiento en unidades de Estado Sólido. Bueno, creo que de alguna forma algo han de haber aprendido y no solamente Intel, sino que todos los fabricantes ya se dieron cuenta y todos los usuarios también nos hemos dado cuenta de que Intel Optane jamás fue ninguna solución. Y espero que me cuentes qué opinas al respecto. Yo en lo personal tengo mi criterio. Recuerda que lo que he compartido con ustedes en este video es personal, no es impositivo. Es totalmente un criterio muy mío que quería compartirlo con ustedes y obviamente quiero debatirlo también, quiero entender sus posiciones, quiero ver qué opinan ustedes, quiero leer qué opinan al respecto. ¿Crees que Optane valía la pena? ¿Cómo debieron haberla implementado? ¿Cómo se debió haber aplicado esta nueva tecnología en los computadores? O tal vez, ¿crees tú que más bien deberían haber venido estas tecnologías de Optane dentro de los discos duros ya directamente como los discos híbridos que ya conocemos? No sé. Bueno, quiero verte, quiero leerte. De mi parte, muchas gracias y hasta un próximo video.